Hoy le traemos este precioso proyecto de este vestidito para niñas de 4 a 6 meses. ¿Quieres aprender a confeccionar este hermoso vestidito? Hoy te traemos el paso a paso. Espero que te quede igualito. Fíjense bien, aquí mostramos este precioso vestido, ahora los patrones. Fíjense bien las medidas en la pechera y comenzamos a elaborar el vestidito. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.